¿Por qué no es así? ¿Y ahora no pueden salir los que están adentro? No, no los van a dejar salir hasta que dé una solución el señor Intendente. 700 personas han quedado sin trabajo. Mañana que llega un listado de 400 personas más. Es injusto esto. ¿Por qué no da la cara? Tanto se ha quejado del señor Ricardo Quintela y él, el ejemplo que está dando ahora, tanto se ha cansado de comerle el cuero al señor Ricardo Quintela y él, ¿qué hace ahora? Porque el señor Ricardo Quintela jamás hizo esto. Jamás. Jamás, jamás ha dejado a sus empleados sin trabajo como hace él ahora. ¿A qué ha venido? ¿A dejar sin trabajo a la gente? No es así, es muy injusto. Ahora, ¿hay mucha gente que ha quedado adentro? Sí, hay muchísima. Debe haber como más de 300 personas adentro. Todo el edificio está con la policía para que no entren los empleados. Acá no hay ñoqui. Acá nos vemos la cara todos los días trabajando entre todos. Acá no hay ñoqui. Acá trabajamos todos en las condiciones que teníamos. ¡Vamos, vamos! Esta presentación que le vamos a hacer al señor Intendente actual es de amparo a todos los trabajadores de que supuestamente está por dejar afuera de servicio. Nosotros, el gremio, se tomó este tiempo para leer bien las declaraciones del Ejecutivo Municipal y a través de eso, con los abogados del gremio, nosotros hicimos esta presentación. De amparo para todos los trabajadores, supuestamente que son 778 compañeros, que no son ñoqui, como dijo Carlos, son compañeros municipales que han trabajado toda la vida y los conocemos a todos. Entonces, con este escrito de amparo, para la ley, van a estar todos amparados. Más allá, más allá, que estuve hablando con el ex Intendente, que ya él habló con Casa, con Paredes Urquiza, que está... Mi amor, espera, espera, espera. Que está en vía de solución, es lo que me dijo recién, vengo de ahí. Está en vía de solución, para la tranquilidad de todos. No la pasividad. Yo, no la pasividad, la tranquilidad. No estemos pasivos. Estemos tranquilos para ver si soluciona a los compañeros que no van a cobrar, tienen que cobrar esta semana, sí o sí.